Oye, yo me encuentro por acá con el campeón de Calle 7, Panamá, Daniel Domínguez. A ver, madre, corre, dé mucho chancecito para sentarme por aquí, gracias, buena, buena, buena. Daniel, yo no voy a preguntar qué pasó porque cualquiera le pasa un accidente, cualquiera se tropieza, cualquiera nada. Pero, ¿cuál es la rabia? Si normalmente tú haces que tu equipo gane, no pasa nada que una vez a la cuaresma tengas un accidente después de haber venido un golpe tan fuerte. No, no, no pasa nada como bien acá, sí, normal, tranquilo. Un tropiezo, no pasa nada, no fue que te golpeaste de nuevo ni que, inclusive ese pudo haber sido de repente, digo, obviamente el otro golpe fue mucho más importante y puede ser que mañana te duela, pero tranquilo, no pasa nada, ya usted, bueno, pues no ganaron, no ganó el equipo, mañana va a ser otro día, vamos a remontar mañana ese equipo rojo y vamos a evitar que vuelva, que venga otro nominado más para el equipo. Así es, Ani. ¿Sonrías? A la gente le gusta verlo sonreír, así como cuando tiene el frenteado, cuando le gusta meter intriga. Sí. ¿Los campeones no se ponen bravos? No, yo estoy tranquilo, se le dio la oportunidad, así que no pasa nada. El equipo confió en ti y el equipo está tranquilo contigo, tú no ves que nadie te bravo, nadie te está gritando, nadie, la gente está tranquila, bueno, un tropezón le pasa a cualquiera, belleza. Sí. ¿Cómo te sientes del golpe? Digo yo que bien. Eso es casi como si te hubieras chocado, tú sabes, ¿no? Sí, el golpe fue acá, pero lo sentiste en el cuello. En el cuello, ajá. ¿Vas a ir a hacerte algún tipo de rayos X o algo? ¿O esto va a ser como lo de la mano que se te metió un palo y solito se te sanó? No, no sé. Deberías ir para evitar en caso tal de que te manden un cuello ortopédico o algo, deberías ir a mirarte. Obviamente te va a salir mañana el golpe, así que tienes que estar pendiente con eso porque es bien peligrosa esa área, lo sabes. Sí. ¿Conrisa, pues? Vamos a darle paso a Alexi, a ver por dónde anda Alexi, mientras este muchacho se le quita la rabieta. Bueno, esperemos que a Daniel no le pase nada malo, que ese golpe solamente sea algo pasajero, de verdad que sí, porque aquí lo apreciamos mucho. Digo, es el tricampeón de Calle 7 de Panamá, una de las almas que ha mantenido este programa, lo que es, ¿no? Calle 7 de Panamá. Pero el día de hoy, solamente el día de hoy, solamente esta tarde, solamente en una competencia, solamente por unos segundos, alguien fue mejor. Y fue este señor que está aquí, el señor Pocho. Felicidades, mi hermano. ¿Cómo estás? Bueno, contento, contento. Medirme al tricampeón no es fácil. Día a día se ve y se nota que es una persona que tiene mucha experiencia, mucho nivel. Y medirme a él, más bien fue un reto para ver si podía seguirle el paso o si él podía seguirme el paso. Y siento que siempre estuvimos ahí, siempre estuvimos ahí. No sé qué percance tuvo, que me fui un poquito adelante, pero la verdad, orgullosamente de haberle ganado primeramente a él, es lo más grande. Se reindicó de la segunda prueba, iba con una presión y el tipo lo superó. Claro, claro, también iba contra mí mismo de que la segunda prueba no fue un poco mala, así que ya tenía ese chip de que tenemos que meterle con todo. Oiga, ¿qué fue lo que pasó? Usted pidió esto, el equipo amarillo le dijo a usted que usted iba a ir, ¿dónde salió esta confianza? Cuando escuchamos que Pocho iba, de repente nosotros sabemos que tú eres un pelado talentoso, que tú eres un pelado humilde, de bajo perfil, que no quiere tirársela de mucho, pero muy talentoso en las pruebas. La verdad que sí. ¿Cómo salió esto de que tú ibas a enfrentarte en un desempate con el bicampeón, con el tricampeón, teniendo a Mr. T y a Andrés en un equipo? Bueno, justamente fue por eso que en la mañana practiqué la prueba con Mr. T y él me dio los truquitos. La maña de la llanta fue el que me la indicó, pero mediante la prueba la desarrollé un poco, bastante fluida. Y ellos mismos me dieron el voto de confianza de indicarme de que iba yo, no importara contra quién iba. Porque fui el que como el más fluido le salió la técnica, y bueno, me tocó contra Daniel y yo, traté de no mirarlo, porque ya tenía la presión de que, digo, Daniel. Esa era mi próxima pregunta, háblame de esa presión. Este señor no sabe rendirse, él no sabe en el diccionario, el diccionario de Daniel, la palabra rendirse no tiene definición. Es que justamente de esto se trata esto, nunca rendirse hasta que la campana suene. Igual iba con la misma mentalidad que él tenía, de que era hasta que la campana suene, no se acaba. Y así que salimos los dos a darle con todo. Muchas gracias, Pocho, te dejo tranquilito, porque tenemos una sorpresa con Anemi y la moto en este momento. Adelante, Anemi. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Oye, yo te digo una cosa, yo no sé el resto, porque yo no soy una mujer de motos y demás, pero los retrovisores, mira, uno se ve bien bonito. Gracias. Oye, gente, aquí tienen nuestra super moto espectacular. Así que ya saben, preparados, porque viene otra frase de la moto. Estén pendientes porque viene para las pantallas lo que va a ser nuestra siguiente frase del día de hoy. Hoy hemos dado dos frases, hoy hemos dado dos de todo, de todo. Así que tienen que estar pendientes porque el viernes se la van a llevar. Y la frase es... El hashtag Dual C7PA es... Anoten. El hashtag Dual C7PA es... Facilito. Tienen que ver el dual hasta el viernes y después unen la frase en orden lógico. No los escriben, además de eso, dan cada una de las imágenes en el orden que hemos estado dándolos, con un selfie, con un video y listo. Te voy a llevar para tu casa, Andrés, tú sabes, ¿no? ¿Cómo? Yo voy a gasolinear aquí con Anidio. Claro, tú y yo nos vamos aquí, así, ¿ve? ¿Tú te montarías en moto conmigo? Es tu moto. Por supuesto, Zaun. Hermosa, guau. Bella, y verdad, lindos los retrovisores, ¿ah? Es cooler, claro. Bueno, yo voy a darle... Derecho izquierdo. Yo le daré un paseíto a Andrés Gil. Mientras tanto, ustedes se van con Alexis. Muchas gracias, Anem Mirabal. Estoy por acá, sin camarógrafo, por cierto, porque creo que Henry se fue por otro lado. Pero estoy con las chicas del equipo amarillo también. Oigan, chicas, un día muy importante. De verdad que sacaron la victoria. ¿De dónde salió la idea de poner a Pocho en la última prueba, Darlene? Si te digo la verdad, yo ni sé. Porque yo me vine para acá, para donde está Lisette, y ellos quedaron ahí hablando. Porque cuando es desempate, yo me pongo nerviosa. Y yo, ay Dios, ¿quién se va a ir a la prueba? Y entonces me alejo. Así como cuando es de que el último minuto y vamos ahí, yo me alejo. Si tú no ves, en el desempate yo siempre me pongo de espalda. Siempre miro y que cae el 7, donde la competencia es de verdad, siempre miro para allá. Siempre sales ese problema rápido. Sí, yo me voy así, y me quedo así a un lado. Y cuando yo estoy compitiendo, ya es otra cosa muy distinta. Pero cuando yo no estoy compitiendo, me pongo nerviosa y prefiero no mirar la competencia. Nada más escucho cuando tocaron la campana y ya. Bueno, y por acá alguien que jamás da la espalda y siempre quiere ir a todos los desempates, quiere competir en lo que sea, dentro y fuera de calle 7, es esta señorita que está acá. Venga por acá. ¿De dónde salió la idea de poner de repente a Pocho, sin la experiencia necesaria todavía, a competir contra Daniel? Bueno, antes de responderte, pidieron un favorcito de un saludo para Yerlín de Gracia y Samantha Arboleda, que nos están viendo en el dual, ya. Bueno, esto, Pocho lo hizo súper bien, excelente. Además de lo bien que le fue en la práctica, vimos aquí cómo le fue en el circuito en toda la competencia. Así que pensamos que era uno de los más rápidos, pues, en el circuito. Así que le dimos el voto de confianza, ¿no? Para que ellos también se vayan, vayan agarrando esa confianza, valga la redundancia, en competencia y que no se sientan que los tenemos como apartados o algo así, y no le damos la oportunidad. Así que lo hizo excelente, súper bien, lo felicito. Y nada, que se mantenga así, es un muy buen competidor. Y bueno, yo he borado porque nada más, era un competidor. Yo sabía. Yo estaba diciendo, ¿por qué no era hombre y mujer? Pero nada, gracias a Dios, ahí en el corazón, yo dije, sí, se cayó. Bien, muy bien. Oye, quiero escuchar la opinión de la mujer del silencio. Y ahora va, se para en parte de la cámara, sonríe, se mira los dientes y se quita. Elis, adiós. Yo no entiendo. Esa es la sonrisa de oro, le dice. Y se va. Adiós. Eva, se va cómica. Darlene. El tema es ese que sonríe, así que. Darlene, tú eres culpable de mucho lo que pasó en la primera competencia. ¿Cuál fue la primera o la segunda? ¿Cuál era la pelea de la tiradera de cosas? Pero por qué yo... Por culpa de Darlene. Por culpa tuya, Darlene, porque yo te estaba yendo, dale más fuerte, dale más fuerte. Y mira todo lo que pasó por estar gritando lo que le es más fuerte. No, cuando yo le empecé a gritar... Sí, yo le estaba andando con la fuerza considerable. Y tú decías, dale más fuerte, tú puedes. Es porque yo la vi que ya estaba, estaba como que no, no ha hablado mucho. Yo dije, pero dale, más fuerte. Claro, hubiera sido Andrés, entonces dicen que le grita a la gente. Ella me estaba intentando decir a mí que le dolía su rodilla, pero yo, en la frustración, yo, pero dale más duro, porque ella quería ir. Dicen que Andrés le grita a la mujer y tú le estás gritando a los hombres. ¿Qué pasó aquí? No, yo no le estaba gritando a ningún hombre, yo solo estaba apoyando a mi equipo, porque si tú no, hay personas que si tú no les gritas, se quedan diciendo que hay que... Estás hablando que es un abuso psicológico. No, pregúntale a Sara. Cuando Sara está muy nerviosa en algo y tú le gritas, ella busca ya. Ya está en su... Sara. Y Lisa y ya. Sara. Ah, ok. Ahora ven. Es que yo no sé gritar, a mí me da cosa gritar. Oye, felicitaciones a Ney Mirabal que hizo su estreno, su debut. Oye, pero ahora va el niño, se da en la cabeza, se golpea y no. Muy bien, mi amor. Tiempo. Ahora el otro se golpea la cabeza y hasta ahí hablé, porque entonces estaban pendientes a Daniel en vez de mi narración. ¿Cuándo vas a narrar de vuelta? Yo quiero hacerlo, pero siempre me banquean diciendo que son los hombres, no sé qué. ¿Dónde está la igualdad? Eso es lo que yo digo, gente de producción está la igualdad. ¿De relación femenina? Con los camarógrafos, ¿por qué yo no puedo ser camarógrafa del Dua? Arriba. Pero tú no has visto a Marta, que también es camarógrafa. Sí, pero ahorita yo quiero... Saludos a Tito Santana. Mañana, mañana. Ustedes van a ver duales así, que soy yo, ya saben, no es ninguno de ellos, no, no, no. Ellos son los expertos, yo soy la que... Ustedes tienen como Parkinson. Sí, 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 miren. Hoy casi hay golpes aquí, hoy hubo golpes de tu ojo, golpes, casi hay golpes de puño. De verdad que ojalá y no sea nada serio, yo me golpeé las cervicales más o menos a esa misma edad y fue horrible, fue horrible. No, bueno, ojo, dos cosas, eso es casi como un síndrome de latigazo, como cuando tú estás en el carro parqueado y alguien te golpea por atrás y tienes el cinturón, te das durísimo, es por el movimiento. El síndrome de latigazo generalmente da cuando es un acordeón. Bueno, este se dio acá. Este es un concepto de deshidratación, esto es... Y dos, estamos hablando de Daniel, ¿sabes qué le me dio Wolverine? Sí, eso sí es verdad, la genética de ese señor es increíble. Este man se sacó un palo de la mano y siguió compitiendo y se autocuró, él hizo auto-healing. Sería una lástima que fuera algo serio, ojalá y no sea más serio. Aquí tuvimos una Monique, aquí tuvimos un... ¿cómo se llama? El Yang. ¿Cuánta gente no ha estado operado y ha seguido lastimado? Este hombre lo operaron y más nunca le dolió. Tú ves, aquí está tranquilo, regresó al mes y no pasó nada. Este pelado es como... Yo no sé... Como Wolverine. Pegaste en el clavo. Y bueno, yo creo que en este momento... A mí me parece que sí. Podemos ir despidiendo lo que es el dual de telemetro.com. Atención con la moto. Por favor, apunte las frases, las imágenes. Tengan claro que es arroba que dice de Panamá y hashtag moto C7PA. Por favor, cualquier pregunta, Ani C7PA, Alexis C7PA. 10-4, nosotros nos vamos porque tenemos una grabación ahora que va a estar bien divertida. La van a ver unos ditas, unos ditas la van a ver. Escuchan, escuchan, escuchan. Y esto fue todo por el dual por hoy. Chao. Qué bella. Nos fuimos.